Bienvenidos de regreso aquí a esta parte final de Ponte al Día, espero que hayan pasado un rato muy agradable. Yo también, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, definitivamente para nosotros es un placer. Quiero despedir este programa con una entrevista, estuve acompañado de un super hombre, una persona, un super campeón, una persona, un triatleta, ha participado en estos eventos deportivos, el Ironman, muchísimas veces. Aparte de eso, realizó el Epic Five, que es como hacer el Ironman cinco veces, cinco días de seguido. Usted se puede imaginar, bueno, este colombiano se llama Edwin Vargas, estuvo con nosotros y bueno, también aparte nos dio esas recomendaciones para que personas como usted o como yo, que queremos entrar obviamente a estos buenos hábitos, si tenemos estos alimentos que tenemos en nuestra alacena, cuáles son los mejores o cuáles no pueden ser tan buenos para nosotros poder competir o para poder comenzar en estos buenos hábitos de alimenticios como la de un Ironman. Aquí nos despedimos con esta nota de Edwin Vargas, espero que la disfruten y nos vemos mañana con mucho más de Ponte al Día. Ya sabe que usted y yo tenemos una cita a las 10 y media de la mañana hora del Este, 11 y media de la mañana en Colombia. Hasta mañana. De una vez lo vamos a presentar y está con nosotros Edwin Vargas, por favor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer estar acá. Estoy muy contento de que estés aquí porque en realidad tú eres una inspiración para mucha gente y en realidad lo que estás haciendo es increíble. O sea, tú eres triatlonista, eres un deportista de alto rendimiento, has hecho esta dinámica deportiva que se llama el Ironman 5 Epic. Así es. Esto es una... Yo quiero que tú le cuentes a todo el mundo de qué se trata este Ironman 5 Epic, porque en realidad para mí es como una historia ficticia. Esto no puedo creer que haya pasado. Cuéntanos un poco. Bueno, estamos acostumbrados a la distancia de Ironman en donde nadas 3 kilómetros 800, montas en bicicleta 180 kilómetros y corres la maratón completa. Increíble. El Epic Fight Challenge consiste en 5 full Ironman en 5 días en 5 islas, todo seguido en Hawái. O sea, eso es como decir en 5 días te fuiste de Cartagena a Bogotá corriendo. Volví y regresé, volví porque son más de... Son 1.130 kilómetros aproximadamente. ¡Wow! Bueno, la historia es muy bonita. Yo empiezo a nadar a los 12 años. A los 12 años ya estaba un poquito quedado, por decirlo así, porque los niños que quieren ser de alto rendimiento llevan ya 6 años de entrenamiento. Y la historia comienza cuando un entrenador me dice a mí, ¿por qué no te vas a jugar básquetbol o te vas a jugar mejor fútbol? Entonces, en vez de haberme frustrado, hoy le doy las gracias a este entrenador, porque gracias a eso me motivó para buscar a otro equipo y demás y empezar con la obsesión de demostrarle a esa persona que a un niño no se le decía que no. Y aquí viene toda la historia. Alguna vez por televisión vi lo que era una Ironman y toda la gente lo que normalmente dice es esta vaina es muy dura, yo no quiero hacer eso nunca. Y de niño yo llegué y dije, esta vaina es espectacular, algún día yo lo quiero hacer, yo quiero vivir de esto. Obviamente es otra de sus conjeturas. Cuando en la casa dije, yo quiero ser triatleta profesional, me dice, hermanito, usted no se va a ganar la vida montada encima de una bicicleta. Claro. Pero aquí viene toda la historia bonita en donde de superación, vivir del triatón en Colombia no es nada fácil y menos en los años 90, 2000. Y en la medida que ha evolucionado el tiempo, cambié la distancia, pasé de correr distancia sprint olímpica en el ciclo olímpico para clasificación a Sidney 2000, pasé a ser 70.3, clasificación a Ironman con la distancia de Ironman. Buscando motivación, cosas diferentes, un equipo de triatrón que es Team Trainer Sports que tiene más de 22 años en Colombia y 14 aquí en los Estados Unidos, en donde mis atletas necesitaban motivación, inspiración, una cultura deportiva, física y adicional a esto una cultura mental. Déjenme contarles que siempre en Ponte al Día, tú debes saberlo como nos has visto, siempre cocinamos, siempre cocinamos en nuestro primer segmento y esta fue en realidad una típica, porque en realidad tenemos, son los productos que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra alacena. Entonces, yo quisiera que, por ejemplo, tú me dijeras, si yo como, yo que soy un corredor de estos que están empezando apenas y estoy alimentándome con estos productos, ¿qué producto para ti es bueno y qué para ti es malo? Al empezar a hacer deporte nosotros no sabemos cómo alimentarnos y yo me doy cuenta que el 95% de las personas o atletas que llegan a mí y desean arrancar una disciplina deportiva no saben cómo alimentarse. Ojo, alimentarnos bien representa no aguantar hambre, sino hacer una alimentación sana y correcta. Hacer dieta no representa, lo que representa es saber qué productos debemos usar realmente para que tengamos una buena alimentación. Si yo quiero ser un tlata, estoy queriendo alimentarme bien y quiero tener un buen alimento, por ejemplo, las pastas que todo el mundo la tenemos en nuestras casas, ¿es buena o es mala? La pasta es buena, siempre y cuando nosotros no abusemos de los carbohidratos. ¿Cuál es el grave problema? Que nosotros abusamos de los carbohidratos. Y en nuestra cultura estamos, por ejemplo, tenemos arepa en el desayuno, pan blanco está bien, pero es preferible no usar el pan blanco procesado, la harina normal que nosotros tenemos. Si pueden utilizar gluten free sería fabuloso. Pasta ok. Pasta buena. La ponemos a este costado. Vamos con la avena. La avena funciona excelente para todos los deportistas. Si se usa con un poquito de quinaza que se deja la noche anterior con un poquitico de, puede ser leche de soja o leche de almendras, suena una lamita que es bastante nutritiva y ayuda a bajar el colesterol. Muy bien. Entonces la avena está muy bien. Vámonos con la quinoa, que esto, la quinoa, como le dicen. Fundamental, espectacular. La podemos reemplazar también en las comidas cuando nosotros usamos también el arroz. Entonces, en vez de usar arroz, podemos hacer una quinoa y la podemos mezclar con unos vegetales. Bastante interesante. Mi primer alimento debe ser, y aquí lo tienes tú, por ejemplo, con grasas saludables. Entonces, aceite de oliva, unos huevitos, que está perfecto. El aguacate funciona muy bien para romper ese ayuno. No se debe hacer, por ejemplo, con un banano porque es 100% azúcar. Entonces, ojalá no sea la primera comida del día. Hombre, esta información es súper valiosa. Por favor, síguenla. La verdad es que esto no es todos los días que uno recibe una información tan, tan, tan increíble y, la verdad, muy importante para nuestra dieta y, sobre todo, cuando queremos hacer ejercicio. Así es. Alimentarnos sano no es difícil y el secreto más grande para todos es no compren lo que no deben consumir. Si yo compro chucherías, paquetes, sodas y demás cuando estoy en el supermercado, pues, obviamente, llego a la casa y voy a caer en el pecado. No se trata de no alimentarnos nunca de esos productos. Yo soy el primero que si tenemos un partido de fútbol, voy al supermercado y me doy mi gusto el fin de semana porque, además, para eso entreno, para darme esos gusticos. Entonces, una soda, una picadita y comer rico, pero que no sea el hábito diario, sino que aprendamos a comer sano y no aguantemos hambre si no comamos bien. Bien.